Y realmente lo que la multimedia es, es la comunicación. Es presentarse a sus clientes y presentar sus servicios a ellos con nuevos medios. Es darles la oportunidad de la interactividad, de enviar información así a la empresa, mucho más fácilmente y eficaz que antes. La multimedia no es solamente cuestión de cogerte unas imágenes bonitas con un poco de música, para cogerte un programador y diseñador y ya está. Es una producción de un producto como cualquier otro. Exige tener profesionales, especialistas en vídeo, escritores, artistas, programadores, animadores. Tenemos gente de consulta. Todo lo que hace falta es tener un equipo profesional para cada parte del proyecto. Tras de trabajar, colaborar siete años con Microsoft, cual es un lugar especial en cuestiones de innovación, de tecnología, creo que la lección que he aprendido de Bill Gates y el espíritu de Microsoft era que sea muy importante tener un lugar donde la gente se sienta libre. Como norteamericano, mucha gente, muchos de mis amigos quieren saber por qué estoy en Barcelona y la verdad es que tengo un romance con la ciudad de Barcelona, con su gente, con Europa. Es muy importante tener esta mezcla de ideas, de naciones y de idiomas, de pensamientos para ser innovador en la multimedia.